Bien, en este video lo que vamos a ver va a ser cómo obtener datos de moneda actualizados para poder hacer en un futuro una aplicación de cambio de monedas. O sea, una aplicación de nosotros le pongamos cuántos euros queremos transformar a pesos argentinos, chilenos, uruguayos, mexicanos, etc. Para empezar, lo que tengo escrito acá, yo ya lo hice en un video anterior que se los puedo dejar acá en el video para que lo vean. Bien, en la descripción también va a estar. Y les recomiendo que lo vean a eso para entender bien cómo funciona. De todos modos voy a explicar acá cómo hice cada parte para los que recién vienen y no tienen ganas de ver el otro video. Para no perder el tiempo, les voy a explicar cómo funciona todo este código. Y bien, para empezar vamos a ir a Google porque lo primero que necesitamos es una API para obtener, digamos, los cambios de monedas. Yo acá ya tengo abierto lo que es la página, pero les voy a mostrar cómo la encontré. Para encontrar todo lo que sea de APIs grandes como este tema de Currency Exchange, lo que tienen que hacer es buscarlo siempre en inglés. Por ejemplo, cambio de moneda para buscarlo en un API en Google, van a poner lo siguiente. Currency Exchange API. Y acá les va a aparecer un montón de APIs. Va a aparecer la que vamos a usar hoy. Les va a aparecer otra que es más o menos similar. Es igual. Va a aparecerles otra. Tienen un montón. Ahora, yo estoy trabajando con la primera que es Fixer.io. Bien, Fixer.io es una página que está muy buena porque trabaja con bastantes clientes, tienen clientes con mucha reputación que la usan. Y además, bueno, estuve investigando un poco sobre si se pueden conseguir este tipo de APIs gratis. En resumen, sí. Se pueden conseguir gratis, pero con limitaciones. ¿Cómo con limitaciones? Bien, el plan gratis que pueden obtener de cualquiera de estos planes que están acá, solamente les deja hacer mil llamadas por mes, tiene actualizaciones por hora de las monedas, tiene un soporte limitado y, bueno, tiene la data histórica de todos los cambios, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Este plan gratis solamente te deja hacer algunas llamadas a la API. Y ya vamos a ver cuáles. En cambio, los demás planes te dejan trabajar con casi todo lo que se te ocurra, digamos. Es increíblemente bueno. Bien, para empezar, lo único que van a hacer es hacer crearse una cuenta en Fixer. Yo ya la creé a la cuenta. Una vez que la crearon a la cuenta, se van a ir a Dashboards. En Dashboards van a ir a la parte donde dice, o bueno, pueden ir a Dashboard o Documentation. Yo en este caso voy Documentation. Lo que les muestra en el Dashboard es el API Key, que es muy importante. Pero en Documentation es la clave. Porque acá vamos a ver cómo usarlo, ¿no? Para empezar a usarlo rápido es muy fácil. Entramos a Quickstart Tool. Acá abajo les va a aparecer todo. Tienen los códigos de errores que le puede ya salir por las consultas que hagan al JSON. Entonces ustedes saben, che, bueno, si te tiran 201 es porque, bueno, pusiste mal la base de lo que querés convertir. Bueno, tenés un montón acá de Endpoints y cosas lindas. Pero, para hacerlo resumido y no explicar todo lo de acá abajo, vamos a ir al Quickstart Tools. A donde nos va a mostrar cómo implementar rápido todo lo que podemos hacer con esta API. Esta API proporciona 5 Endpoints. Tenés el Latest, que es, bueno, la última conversión que hace de moneda. Pero la única macana es que para pasarle qué tipo de moneda querés, por ejemplo, si querés convertir de dólar a peso argentino, de euro a peso argentino, es con el plan básico, que son 10 dólares por mes. Eso es lo único que nos limita. Porque ahora todas las llamadas que hagamos al API vamos a tener que convertir de euro a cualquier otra moneda. Pero los símbolos, o sea, a lo que podemos convertir es cualquier moneda. Voy a agrandar un poquito esto porque capaz que no se vea. Bien. Como dije, tienen 5 Endpoints. El primero es Latest, que va a mostrar, bueno, lo que acabo de decir de todas las Currency actualizadas. El primero tiene un histórico, que, bueno, muestra en un día, digamos, cuánto se fue actualizando el precio de la moneda. La única macana es que tenemos un base que es en la moneda japonesa y no se puede cambiar esto si no lo actualizamos. Y bueno, estos tres de acá no se pueden usar porque necesitan un plan, otro plan, no sé si el basic o uno un poco más caro. Pero en este, por ejemplo, les deja convertir. Por ejemplo, le dice, o sea, la API directamente, miren, les da, ve a calizar. O sea, decir, your current execution plan does not support this API function. Entonces, fíjense, el poder que tiene pagar esta API es de que ustedes con este Endpoint Convert pueden pasarle directamente lo que quieren convertir. Solamente ponen su API Key, dicen de qué quieren convertir a qué quieren convertir y la cantidad. O sea, y esto es increíble porque ni siquiera tienen que hacer código dentro de la aplicación multiplicando valores ni nada para calcular los precios, los valores, digo, de las monedas. Directamente ya se los da todo el API. Acá les va a dar una respuesta, bueno, no en este caso porque no estamos suscriptos a nada, pero les va a dar una respuesta y ustedes obtienen con lo que vamos a ver hoy esos datos y ya tendrán una aplicación, digamos, de cambio de moneda. Excelente. Eso es muy bueno. Vale la pena pagarlo, la verdad. Y bueno, después tienen otras más, ¿ves? De fluctuaciones, de cuánto sube y cuánto baja. Acá, por ejemplo, podés pasarle una fecha, digamos, de dónde hasta dónde y te va a devolver cuánto estuvo subiendo y bajando esa moneda. Bueno, yo lo que voy a mostrarles hoy es cómo obtener, o sea, cómo transformar de euro, que es el GBP que nos aparece acá, Libra Esterlina. Cómo transformar eso a cualquier otra moneda. Pero ustedes si compran el plan, este video les va a servir exactamente lo mismo para estas tres más endpoints que tienen acá. Bien, para empezar, importantísimo. API Key. Me resulta raro que esta página no tenga métodos post para poder pasarle por los headers esta API Key y que la ponga así de una en la URL. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés en la URL acá con la API Key, esta URL se filtra y cualquier persona te puede hacer un consumo de la API tranquilamente desde otro lado sin que vos te des cuenta. Más vale que vas a venir después acá a uso de API y vas a ver cuántas llamas tenés y cuántas vas haciendo, en qué día, todo. Pero si vos tenés una API en el Play Store y hay gente usando la, no te vas a dar cuenta si hay alguien más que te está consumiendo tu API, digamos. Por eso es muy, muy, muy importante que esto se mantenga de forma segura y guardada. Ahora, si esto fuera, si se pudiera poner esto por post, por un header, digamos, vos le podrías pasar esto y le podrías pasar, o sea, le podrías pasar el Access Key, que es la autorización y directamente esto ya no aparecería en la página, sino que la respuesta que te da, el response que te da, digamos, voley con el método post, ya te da esta respuesta en JSON y no hace falta hacer un request a una URL en específico, digamos, solamente al endpoint que sería esta parte nomás y con los headers les decís qué es lo que querés traer. Bien, eso sería para que sea mucho más segura la aplicación, muchísimo más segura. Bien, acá acabo de entrar a lo que es el link que me da acá en la página. Este link te da el Access Key y además te dice todas las monedas, o sea, desde euro a todas las otras monedas cuánto equivale. Por ejemplo, si vemos acá, por ejemplo, un euro equivaldría en peso argentino 26 pesos con 48. Y en otras monedas también, no sé, se van cambiando. Ahora bien, nosotros queremos filtrar, por ejemplo, necesitamos una URL personalizada. Después, recuerden que después si una pregunta es la query que se hace, digamos, como, fíjense que acá dice que el endpoint es este, a partir de esta barra es donde vos pones, si querés, latest, si querés historical, si querés convert, si querés todo eso. Entonces, ese latest se puede cambiar por historical, convert, timeshare y fluctuation. Fíjense acá cómo cambia, ¿no? Ahí lo pueden ver en naranja, en esta partecita de acá, que esto se mantiene siempre igual, esta partecita de acá, porque es el endpoint y lo único que cambia, digamos, es lo que nosotros queremos solicitar. En este caso, cómo vamos a hacer latest es esto. Después el signo de preguntas es la query. Entonces, después el signo de preguntas le estamos pasando al access key y los símbolos. Vamos a apretar acá arriba de símbolos y nos va a llevar a un link que nos da el access key, nos da los símbolos en que queremos convertir separado por comas y el formato. El formato lo puedes poner en uno, que se va a ver lindo así, o lo podemos poner en dos. Si ustedes lo ven de esta forma, quizás les resulte medio difícil leerlo a este JSON. Entonces, lo que podemos hacer es copiarlo y podemos ir a una página que se llama jsonformatter.curiousconcept.com y acá podemos pegar esto que acabamos de tener acá. Vamos a pegarlo acá y ponemos process. Y lo que hace es estructurarnos bien el JSON de cómo se vería, ¿no? Pero bueno, si les da la opción, digamos, en otra API que ustedes vayan a usar de ponerle el formato acá en uno, directamente le ponen uno y listo, se va a ver así. Lo van a poder visualizar mucho mejor. Bueno, ya he explicado cómo funciona el API. Vamos a ir a nuestra aplicación, donde voy a pasar a explicar un poco cómo vamos a hacer y qué es lo que es este código que está del video anterior. Perfecto. Primero que todo, estoy usando Volley. Así que para usar Volley, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería de Volley, que en el video anterior muestro dónde ir a buscar las librerías actualizadas de todas las dependencias que quieran agregar. Bien, una vez que hago eso, voy al Android Manifest y le pongo Internet, porque sin Internet, recuerden, no podemos consumir nada desde la web. Y después del MainActivity, lo único que hago es crear un Queue, que es donde se van a ir encolando, digamos, los requests de lo que nosotros vamos a hacer con los métodos HTTP, ya sean Get, Post, lo que sea. Hago un método que se llama ObtenerDatos Volley, que lo llamo el Uncreate. Entonces, cuando inicia la aplicación, directamente ejecuta el método y hace el request al JSON que está en la página. Y bueno, acá, esto que explico en el otro video, simplemente estoy diciendo, bueno, hacemos un nuevo JSONObjectRequest con el método Get, le paso la URL que es la que quiero parsear, que en este caso es la que vamos a poner ahora en un ratito, vamos a modificar esto. Y bueno, acá tenemos la respuesta que tiene un onSuccess, digamos, y un error. En este caso el onSuccess sería el onResponse, que te devuelve una respuesta de la URL que acabas de poner. De pedir datos. Y tenés, si no, una respuesta de error que te dice, bueno, no pudimos llegar. O te puede tirar algún tipo de error de request, ¿no? Bien. Entonces, modificando este código, lo único que tenemos que hacer primero que nada, como yo les había explicado, es ver la estructura del JSON. Como podemos ver acá no hay ninguna array. Son solamente objetos. Son todos JSONObject, lo que están acá. Si fuera un array tendría un corchete acá y no lo tiene. Entonces es mucho más fácil todavía solicitar información. Por ejemplo, vamos a ver cómo solicitar la base, o sea, cómo traer euro a la aplicación. Para eso vamos a poner string base es igual a response. ¿Por qué response? Porque es lo que tenemos acá en la respuesta. Ya directamente nos crea un JSONObject que es response. Si ponemos response, pulso getString. Y ahí adentro de getString le vamos a poner lo que queremos obtener, que es base. Si nosotros ponemos, ahora voy a sacar esto, porque no me sirve más. Eso tampoco, porque el otro video. Este tos lo voy a dejar porque quizás después lo use. Ahora, si quiero mostrar ese base dentro de mi app, yo lo único que hice fue crear un TextView dentro del ActivityMain, que está en medio. Entonces, de esta forma obtengo la base de lo que estoy convirtiendo. Y si ahora compilo mi aplicación, estoy usando GanyMotion versión free. Si compilo, déjame ver una cosita. Bien, me parece que más vale que no vamos a poder obtener nada, porque me acabo de dar cuenta que no pusimos la URL del API que estamos consultando. O sea, está yendo a buscar algo que no encuentra. Bien, entonces, bueno, para usar esto vamos a copiar la URL. Recuerden que esa URL la sacamos de acá, de el endpoint, ya sea de latest, histórica, lo donde ustedes vayan a trabajar. Entonces, copiamos esa URL. ¿No está? Acá, esta URL. La vamos a pegar acá. Y ahora sí podemos compilar y ver que sí nos va a traer, porque ahora va a ir a esta URL. Va a buscar base, que es un JSON Object. Y va a traer lo que está dentro, que es euro. Entonces, como podemos ver, acá nos compilo y nos dice euro. Bien, ahora pónganse a ver un poquito esto. Nosotros tenemos como principal, digamos, o sea, como lo único que podemos consultar es pasar de euro a cualquier otra moneda. Está bien. Pero acá nosotros podemos obtener, digamos, lo de todas estas monedas. Nosotros acá también, en vez de hacer, yo siempre me gusta hacerlo de esta manera, por si necesitamos algún día cambiar las cosas que sean más rápido. Yo, por ejemplo, hago un string, pongo API Key. Y dentro de la API Key le paso lo que es la mi API Key, que es esta. Acá hago así. Y acá le paso API Key. Entonces, la API Key después la pongo acá. Y de esta forma, si algún día necesito cambiar, solamente cambio esto. Y sé que se modifica bien la URL. Por si las dudas, no llego a tocar algo de la URL que me joda todo, digamos. Me gusta mantenerlo así. Al igual que los símbolos. Yo los símbolos, en vez de ponerlo acá, lo que haría sería poner symbols igual y le pasaría, por ejemplo, acá le pondría string, symbols. Y yo le pasaría los que quiero convertir acá directamente. Entonces, después, en symbols, acá yo hago lo mismo que con la API Key. Pongo más, más y le mando symbols. Entonces, de esta manera yo acá puedo poner args, puedo poner lo que quiera, sin modificar la URL final. Y esto, yo estoy seguro de que cuando lo modifica acá, se va a modificar bien acá. Entonces, lo podemos probar que va a andar igual. Entonces, como podemos ver, nos trae euros, que es lo que estamos trayendo. Como base. Y bien, ahora voy a iterar sobre los resultados que me da en rates de los cinco resultados acá. Por ejemplo, usd, out, cad, mexicano, web. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito acceder al key rates y obtener todos esos objetos, usd, todo con su valor. Para eso vamos a usar algo que se llama iterator. El iterator tiene métodos, como podemos ver acá, tiene métodos como, por ejemplo, el next. ¿Dónde estamos? Por acá abajo. Has next. ¿Dónde está? Vea, acá, has next dice, returns true if the iteration has more elements. In other words, returns true if next would return an element rather than throwing an exception. O sea que el next siempre te devuelve el elemento siguiente, digamos, y se va fijando en la lista si, hasta dónde podemos llegar, digamos. Por ejemplo, vea, acá nos dice, retorna el siguiente elemento de una iteración. Como esto va a estar dentro de un while, el while va a ir iterando, haciendo tiki, 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 hasta el último elemento. Cuando llegue al último elemento va a parar. ¿Qué va a hacer? Hasta acá. Entonces, lo primero que tenemos que decirles es que entre acá. Y después de eso le decimos que vaya iterando entre estos valores. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es acceder, digamos, al JSONObject Rates. Entonces vamos a poner JSONObject. Le vamos a poner Rates es igual a response.getJSONObject y le vamos a poner acá rates. Acá nos va a obtener, digamos, todos los Rates. O sea, estamos, porque estamos dentro del JSONObject Rates. Ahora, necesito que dentro de esto me devuelva todos estos valores de acá, dependiendo. Para eso vamos a usar el iter next. Para eso vamos a usar iterator. Le vamos a pasar adentro string y le vamos a poner, por ejemplo, iter es igual. Ahora, rates tiene, o sea, JSONObject tiene una característica que son las keys. Las keys quiere decir las claves, digamos, de cada elemento dentro de un JSONObject. Para eso vamos a poner rates.keys. Lo que va a hacer esto, va a ser iterar dentro de cada elemento dentro del objeto JSONRates. Va a iterar por esta aquí, va a iterar por esta aquí, por esta, por esta, por esta. Ahora, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un while y decirle itr.hasnext. Abrimos. Y lo que tenemos que hacer acá es decirle, bueno, como nosotros ahora estamos iterando por cada key, necesitamos obtener esa key, ¿no? Entonces vamos a poner string key es igual a iter.next. Y una vez que obtenemos eso, ya podemos crear un object de tipo valor. Donde vamos a obtener rates, get y adentro le tenemos que pasar al string de lo que queremos, que es key. O sea que este objeto le va a devolver, digamos, el valor, digamos, que tiene adentro la string key, que vendría siendo cada uno de los atributos que tiene rates acá. Puede tener un montón, no puede tener los que tenga, el itr lo va a solucionar solo. Y bueno, con eso estaría todo. Ahora, como les había dicho que el tos lo iba a reutilizar, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Ups. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, arriba. Y acá en vez de nombre, le quiero pasar las keys. O sea, ok. Le voy a pasar un espacio en blanco. Y le voy a pasar el valor value. Que va a ser, digamos, el nombre de cada... Perdón, el valor de cada uno de los nombres. Vamos a sacar el valor de cada uno de las keys. Bien, entonces esto debería estar dentro de un try-catch con un json exception. Si o si, por si los voy a salir mal. Porque si ya salí mal, es un problema. Ah, pero lo puedo hacer. No, 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 no haría falta. Lo pongo acá dentro, directamente. No, pero lo que se puede hacer también es mandar un throw acá directamente en el método y meter un try-catch en esta parte acá. Y lo que haría es cuando ejecuta el un create, hace un try-catch de esto. Y si anda mal, digamos, te hace un throw json exception directamente desde el método y no tenés que estar haciendo try-catch dentro del método en todas las partes donde vayas a hacer algo con el json. Pero de esta forma debería funcionar bien. Así que, bueno, vamos a probar. ¿Qué deberíamos ver? Deberíamos ver primero euro acá y un toss que nos va a ir diciendo a qué monedas se van convirtiendo ese euro. Vamos a probar. Entonces nos dice, ve, dólar, australiano, creo que es eso, o canadiense, no sé. Perfecto. Mexicano. Bueno. Ahora, como yo les dije, si hacen esto es mucho más fácil después de agarrar y poner acá, por ejemplo, ARS. Fíjense que esto esté bien porque deberían poner bien acá la moneda que quieren cambiar, si no, no les va a andar. Voy a ver si le pongo ARS. Me debería poner argentino, ve, 26 pesos, un euro. Y bueno, a ver, ¿qué pasa? En esta versión gratis lo que podríamos hacer nosotros, ya que es gratis, es obtener el valorcito 23, que ya lo tenemos, que es este, VALUE. Y multiplicarlo, digamos, por la cantidad de pesos que nosotros ponemos. Entonces podremos hacer un, yo acá no lo voy a hacer para no extender mucho el video, pero la lógica simple que deberían hacer acá es poner un edit text que diga ingresa la cantidad de pesos a convertir en euro. Vos le pones 30 pesos, entonces agarras y pones para valor ARS, VALUE por 30. Entonces te va a multiplicar, digamos, la cantidad de pesos que vos pusiste por el valor en euros convertido en argentino, digamos. Y ahí te va a dar una respuesta que te lo daría, digamos, o sea, si nace todo ese kilombo acá, sin hacer eso, te lo daría directamente este convert. Que te dice de qué querés convertir a qué y la cantidad y te devuelve, digamos, ya todo hecho de una. Pero bueno, ya que esto es gratis hay que buscarse la forma de hacerlo y bueno, esta es una. La única más bacana es que la única base que pueden usar es euros. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya servido, los haya iluminado. No es nada difícil hacer peticiones HTTP, así que cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Y bueno, hoy fue la Google I.O. y les recomiendo que vean algo muy grosso que se hizo, que es Google Duplex. Que es un asistente, esto fue increíble en vivo, es un asistente virtual, o sea, una inteligencia artificial que desde el Google Assistant vos podés configurarle que hable con algún restaurante o algún lugar. Y lo hace de manera sola, o sea, habla, llama a un lugar, por ejemplo, te llama a un restaurante y te dice y empieza a hablar de manera humana. Es increíble que un robot lo hayan logrado hacer tan bien, habla de manera humana y reserva a un restaurante cosas. Es muy loco porque, por ejemplo, yo desde, digamos, desde el Google Assistant digo, quiero todo con vos, ¿no? Digo, quiero reservar un restaurante, un lugar en la perla, por ejemplo, para ir a comer. Bueno, te devuelve el Google Assistant a qué hora. Y a las 4 de la tarde, ¿para cuántas personas? Para 2. Listo, ya hago la llamada y te aviso. El asistente virtual, o sea, la inteligencia artificial hace la llamada al restaurante y le habla a la persona que la atiende. Y te coordina y te genera el lugar, te habla y después te devuelve y te dice que ya se hizo la reserva. O sea, es increíble. Lo tienen que ver, chicos. Así que, bueno, espero que les haya servido el video. Y, como siempre, hasta la próxima.